Freddy Montero, vocero de la Plataforma Unitaria en el municipio Mario Briseño-Iragorri del Estado de Aragua, reunió a los partidos políticos opositores a fin de firmar un documento que recoge los lineamientos de cara a las primarias del mes de octubre. Bueno, ante todo quiero darle las gracias a todos los componentes del municipio Mario Briseño-Iragorri, a toda esta gente bella que nos acompañó hoy. El documento es claro, este documento es la cosa que nos está exigiendo, es que hablemos de unidad. Que Venezuela está pasando por una situación caótica y nos corresponde a nosotros como Plataforma Unitaria salir a vender lo que llamamos la primaria. Estas primarias que son para que nuestro pueblo, nuestra Venezuela, tenga un candidato único y sea quien sea el candidato, sea quien sea la candidata, esa será nuestra banderada para el 2024 que se le va a enfrentar a Nicolás Maduro. ¿Cuál es su apreciación con respecto a aquellas solicitudes que están haciendo algunos líderes a nivel nacional de los partidos aquí presentes que piden el acompañamiento del CNE, mientras que hay otros partidos que no quieren ese acompañamiento? Bueno, mira, esa pregunta es muy interesante. Yo no voy en estos momentos como vocero de la Plataforma Unitaria, no voy a dar mi opinión al tanto. Lo que sí queremos es que nos pongamos de acuerdo y que de una vez por todas, demostremos, demostremos al pueblo de Venezuela que sí hay unidad y si hay convencimiento para ir a unas primarias. ¡Gracias!